Hola, buenos días. Yo me llamo René Martínez y soy terapeuta de ocupacional con RL Therapy Group. Hoy les quiero presentar cómo puede ayudar la terapia ocupacional con el desarrollo de mi hijo o hija. Una guía para entender los servicios de terapia ocupacional. ¿Qué es la terapia ocupacional? El tratamiento de terapia ocupacional se centra en ayudar a las personas con discapacidad física, sensorial o cognitiva para que sean los más independientes posible en todos los aspectos de su vida. La terapia ocupacional puede ayudar a los niños con diferentes necesidades a mejorar sus habilidades cognitivas, físicas, sensoriales y motrices y a mejorar su autoestima y su certificación. La terapia ocupacional puede ser una opción para ti si necesitas ayuda con las habilidades diarias. Mejor estás pensando, ¿qué son las habilidades diarias? Esas actividades son las actividades que nosotros hacemos cada día. Por ejemplo, vestiéndose, cepillarse los dientes, usar un cubierto, tomar de una copa abierta, ir al baño, preparar una comida. En esta área, queremos ayudar a la persona, el niño o niña, a ser más independientes posibles. La motricidad, fine. Mejor estás pensando, mi hijo o hija no juega con juguetes en una manera típica o agarrar objetos en una manera típica. Podemos ayudarle con la garra del lápiz o la garra del cubierto, la lexidad de dedos y manipulación sobre mano, las habilidades de tijeras, la habilidad de hacer como que actividades de la escuela, rompecabezas, abrir y cerrar recipientes, empezar de escribir, voltear páginas en libros, unas reglas sobre la garra del lápiz. Un año pueden usar un puño, dos años voltean su mano y tienen un dedo de puntar extendida y en los tres años vemos una garra del lápiz maduro con tres o cuatro dedos. La alimentación. Mejor estás pensando, mi hijo o hija, lucha durante el tiempo de comer. Siento que el tiempo de comer es difícil para nuestra familia. Podemos ayudar con la variedad limitada de alimentos, tiempos de comer, si tiempos de comer son estresantes. Si tu hijo o hija come algo diferente de toda la familia. Podemos ayudar si están observando tos, vómito, ansiedad a la hora de comer. Y también podemos hallar si ves desafíos de la lactancia materna. El procesamiento sensorial. Mejor estás pensando, mi hijo o hija tiene desafíos procesando estimulación sensoriales en sus ambientes. A veces familias dan ejemplos. Mi niño o niña gira o cubre sus orejas o no toca arena o texturas de comida. Aquí tenemos todos los sistemas sensoriales y puedes ver que a veces su niño o niña tiene dificultad en una de estas áreas o varias que afecta su habilidad de hacer las cosas que necesita cada día. Regulación de emoción. Mejor estás pensando, mi hijo o hija está luchando con la transición entre actividades o rutinas y afecta las interacciones con la familia y los compañeros. A veces vemos desafíos con el manejo de grandes emociones. Los berrinches son frecuentemente. Cambio en ambientes o actividades causan los comportamientos. El desarrollo del motor. Mejor estás pensando, siento que mi hijo o hija tienen dificultad para navegar en su entorno natural y muestra dificultad con las habilidades de juego apropiadas para su edad. A menudo niños necesitan terapia física en esta área, pero también las terapias de ocupación pueden ayudar en esta área. A veces se parecen torpes, desafíos con la navegación, las actividades de patio, de recreo, juego de pelota. Eso sí es un área que también podemos ayudar. Avisa a su doctor si crees que la terapia ocupacional sería beneficio para su familia. ¡Chau!